Estas imágenes hablan por sí solas. Las calles de varios sectores de la denominada Trocha se convirtieron en ríos durante la tarde del miércoles por las fuertes lluvias que cayeron en el Valle del General. Los vecinos están preocupados porque cuentan que es un tema repetitivo cada vez que llega el invierno. Los años ni le puedo decir yo, porque esto puede ser de 12 a 15 años, puede ser esto. Que pasa siempre lo mismo, todos los inviernos pasa lo mismo. Todos los inviernos esa gente sufren con esas casas porque el agua se les mete. Con tanta agua las alcantarillas terminan por colapsar y las casas se ven afectadas. Esto es donde coge aquí la calle y se viene para acá directa y coge la calle y las alcantarillas aquí no van a abastecer porque eso es una quebrada completamente muy grande. Los vecinos de este sector comentaron que la municipalidad conoce del tema por hechos que ya sucedieron en el pasado. Yo le dije al ingeniero de la municipalidad que ese problema había y me dijeron si ese problema hay, hay que intervenir en eso porque va a abaratar la calle. Incluso ya está rompiendo aquí la calle, con ayer que se salió ya está abaratando aquí y todo eso ahí y hasta el momento no han hecho nada. Aquí no han venido a nada, ni a ver cuando llueve duro a ver si es cierto. Este fue uno de los sectores que más fue afectado con tanta agua que cayó durante las últimas horas. Ayer salió todo esto, eso era una quebrada, incluso para allá se metió, para aquel señor también que es un abogado, para ahí para aquel lado se metió tamaño un montón también de agua. O sea, incluso ya más bien se está metiendo a más partes. Los vecinos quedaron preocupados pues apenas está por la mitad el mes más lluvioso del año.